Voy a hacer una demostración de cómo se construye un arco rampante con ladrillo manual tabicado y también con la ayuda de una cimbra de madera. Esta demostración se ha realizado en la pequeña escuela-taller de la construcción. Esta es la zona donde voy a realizar el arco, que es un pavimento ya con tobas, y aquí encima es donde voy a montar. Lo primero que voy a hacer es poner la cimbra, y hay que fijarse muy bien que la cimbra está puesta encima de unas cuñas, que aparte sirven para nivelar, pero también están puestas a los dos extremos. Que entonces luego, al sacar las cuñas, es cuando cede la cimbra hacia abajo, y es mucho más fácil de sacar que si no se pusieron las cimbras. Entonces, costaría bastante, pero mucho de sacar. Ahora, con el regle que tengo puesto aquí, es para hacerme una línea encima de lo que es el pavimento base, para desde la hilera que voy poniendo, para ir comprobando la plomada. Aquí, teniendo la cimbra bien a plomo, ya casi que no es menester hacer la raya esta, pero ya me sirve también para hacer la alineación de las columnas que siguen a continuación. Una es el apoyo del arco, y la otra es de donde arranca el arco en sí. Bien, ahora ya está la línea marcada, y ya voy a amasar cemento rápido, que es un cemento de mina, llamado marfil, que es de una calidad estupenda, y un agarre que va a... es lo que es necesario para hacer esos tipos de trabajo. Hay que procurar que no esté muy líquido, porque tiene un fraguado muy rápido, pero esto es más bien en temperaturas del verano. También he utilizado para hacer estos... este arco, ladrillos de fondobra durán, que son unos ladrillos manuales, macizos, y también que son adecuados, ya porque si no fuesen macizos, entonces se verían los agujeros en las cabezas, en las puntas. Para esos trabajos es necesario que sea este tipo de material. Y he empezado a poner uno, y con la escuadra, como se puede ver, como que la cimbra está bien alineada, compruebo si voy bien al haber solo una cimbra. Si hubiese dos, este problema no lo tendría. No es un problema esta preocupación de que vayan bien ascuadradas con la cimbra. Cuando esté más arriba, lo que luego voy a hacer es poner el nivel, y al estar bien anivelados por la parte llana, no por el canto, que por el canto también lo voy a poner. He puesto esta tochana que se ve en el principio del arco, para que con el peso que ponga arriba no ceda, no se venga para acá lo que son los ladrillos. Es importante ir bien a plomo. Ahora lo hago con el nivel, pero ya cuando esté más alto, lo tengo que hacer con la plomada, para ir comprobando lo que es la raya que hemos marcado antes. Los ladrillos también tienen que estar mojados, no muy mojados, pero vale más que estén bien mojados que no secos, porque así facilita el fraguado del cemento rápido. Lo vuelvo a comprobar, y también procurando siempre que lo que es el cemento, o sea, aquí tapando bien los agujeros de las juntas que quedan. Tendré que poner más tochanas, que es un ladrillo hueco, y ahora, como se puede ver, estoy poniendo los ladrillos ya encementados por un extremo, que cuando esté más arriba, ya lo voy a poner encima de lo que es el ladrillo opuesto. Como se puede ver, ahora ya la estoy probando la plomada, y con la raya que he marcado al inicio. Ahí se puede ver también donde está el final de la plomada, que son las cuñas que hay, ya le he puesto las tochanas, ya para seguir para adelante, porque con el mismo peso que hay, es lo que podría ayudar a resbalar los ladrillos hacia afuera. Al mismo poner, ahora ya pondré un nivel por la parte de arriba, para que así pueda comprobar de que están complementente a nivel, y ya no hay problemas en que me vaya inclinando hacia un lado o hacia otro. También lo comprobo con el metro, que es la misma medida que tiene que ver en cada lado. Por si algo hay que jugar, como ahora estoy moviendo, que quizás son décimas de milímetros, perdón, milímetros, pero esto es normal. Pero hay que procurarlo. Compruebo la cimbra, que también no se haya movido, porque entonces sí que me variaría toda la cimbra. Ya voy continuamente poniendo los ladrillos. Los que le he puesto el cemento arriba son los de más atrás. Sigo cementando un extremo y comprobando continuamente lo que es la distancia de lo que es la cimbra. Que teniendo la cimbra a plomo, también me quedan los ladrillos a plomo de la línea que he realizado al principio. Como que el cemento va rápido, me da tiempo de ponerlo bien y ya se aguantan para ir siguiendo poniendo. Ya está parte de la primera hilera y ahora lo que tengo que hacer, que ya está realizado, es subir la columna de la parte donde descansa lo que es la cimbra. Perdón, el arco. Y para ver cómo va, para hacer el arranque, estoy mirando de que me vengan enteros hasta abajo. Y coincide que me va bien por el cálculo que había hecho al principio. Encima pongo el cemento para continuar la entrega del arco. Repito, los ladrillos tienen que ser mojados y sí pueden ser mojados del día antes y si están secos en el momento de poner o un poco secos, se les pasa por agua por dentro de un cubo. O sea, entrar y salir. Sigo comprobando los niveles. Aquí ya le he puesto el cemento encima del ladrillo como he comentado antes. Y sigo también poniéndole algo de un contrafuerte en el sentido de que al poner el ladrillo encima no me se separe de la cimbra. Esto ya nada más es un momento de que frague el cemento para ya poderlo sacar enseguida. Este punto es muy importante lo de que estoy realizando ahora porque antes de sacar la cimbra primero tengo que pasarle otra rosca pero antes de sacar la cimbra de una vez realizadas las dos roscas tengo que, donde he puesto las tochanas tengo que continuar la columna que viene de apoyo porque como se puede apreciar el arco donde está el nivel al sacar la cimbra empuja a la parte donde está el nivel ahora entonces se me podría derrumbar o caer lo que es el arco ahora ya me entrará uno solo este lo he encementado en cada extremo en cada canto en cada canto estrecho porque al ponerlo adentro ya se queda bien ya con el cemento se queda bien trabado una vez está puesto ya es cuestión de rejuntarlo bien y ya enseguida lo que terminaré ahí había un pequeño fallo como se podía ver que había salía un poquito y así se ha solucionado siempre puede haber alguno que sea un poco más recio de los ladrillos y ahora ya ha quedado la curva pues bien bien marcada este arco este arco está puesto así como se puede ver con ladrillo plano pero sí que voy a hacer otros vídeos de ponerlos a sardineo ya está el arco montado la primera capa ya voy a proceder con el doblado para hacer el doblado voy a hacerlo con un mortero mixto que será 5 de cal 2 de cemento porland y 16 de arena limpia al decir de arena limpia no es ninguna arena especial pero me refiero de que no tiene que llevar barro es arena normal de la construcción este doblado o esta capa también se puede hacer con mortero de cemento porland a una proporción del 3 de arena por uno de cemento porland yo este lo he hecho con material mixto porque cuando esté finalizado el trabajo lo que tengo que hacer es demolerlo para hacer dar paso a realizar otros trabajos pero también queda fuerte porque yo le voy a ponerle ya carga encima y todo pero con el cemento poland es mucho más resistente ya sigo poniendo los ladrillos este está sucio porque lo había puesto antes y no me quedaba bien repartiendo bien el mortero con los lados un poco achanfranados ya poniéndole el mortero encima del que ya queda existente del que había primero que he puesto y al mismo os habéis dado cuenta de que lo he puesto más arriba de o sea que rompiera junta o sea que no quedara la junta que coincidiera con lo que es la primera hilada y siempre un poco más arriba de la mitad porque al ser la circunferencia o el arco al ser más grande al ponerlo arriba es más largo entonces vas perdiendo y llegaría un momento que se quedaría la junta igual por eso al empezar más que ocupara más de la mitad del ladrillo llega casi a un momento que llega bien arriba que todavía como podremos ver tendremos que ponerle una pieza pequeña al ponerlo también hacerle un movimiento de un lado para otro porque así queda la pasta más repartida y también queda más adherida a la primera rosca también dándole unos golpes que es muy importante porque eso sí las juntas tienen que quedar bien rejuntadas y todas bien llenas de mortero como se puede ver ahora que estoy haciendo ya he hecho una parte y como se ve es cuestión de tenerlo mojado porque como que esto está hecho ya del día anterior entonces ya ha empezado a secarse y por eso hay que irlo mojando para que el mortero tenga adherencia o que se agarre bien encima de él aquí la imagen en lo que son las sombras me ha hecho un poco de la jugarreta que no me daba cuenta que esto ya no ocurrirá en posteriores vídeos porque ya me he preparado un montaje diferente ahí bien picado y bien repartido y también como se puede ver he empezado que no coincidiera en la junta o sea un poco más arriba de la junta de la primera rosca así bien recogido bien repartido para que cuando menos se caiga mejor ahí bien refregado recogiendo la pasta y con el canto de la paleta también apretando el mortero como se puede ver ahora ahí se le ve un montante de hierro y esto lo he puesto para que no fuese que con el aire me tumbara al coger todo lo que es el perímetro de la cimbra que hacía mucho aire y que no me tumbara todo el arco ya se puede ver que ya ya con este tramo ya he terminado y también como he comentado antes he tenido que cargar la parte donde está al final de la cimbra porque el empuje del mismo no se me fuese ya está la cimbra a punto de sacar ahora sacaré las cuñas que me costará al principio un poco porque tengo que ir de un lado para otro pero sí que es lo mejor que al bajarlo alquilarle las cimbras al tope si pusiera una madera también tendría que estar picando y al ser la cimbra de mayor a menor es mucho más fácil que salga le digo en principio me cuesta un poco pero será fácil ya de moverlo porque a veces queda mortero por la junta ya se ha soltado porque ha bajado de una parte pero todavía falta bajar en donde está el arranque por esta parte me será más fácil y ya podré sacar lo que es la cimbra ya queda la cimbra el arco libre que ya me servirá para poder recrecer todo al mismo sistema que se ha hecho la columna por lo seguiré haciendo a base de piedra y pedazos de ladrillo de recuperación de la cimbra y pedazos de la cimbra Gracias.